Y la Martita, y la Martita, pero dos, pero dos, DJ Taleo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, ella, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver, los pibes si me ayudan con esto, que dice, la Marta, se mueve para, 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 esta es la Marta, más loca que hay, hueva, no para, y hueva la Marta, hueva, hueva, hueva la Marta, 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 hueva la Marta, hueva, hueva la Marta, 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 hueva la Mart